Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se vienen los especiales de Cristina Morán, aquí a la pantalla de la red. Buen descanso para todos, que pasen bien hasta mañana. Fue una presentación de Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. Chetur